El día sábado, la madrugada del sábado, 5 y cuarto de la mañana aproximadamente, por razones que todavía están en su materia de investigación, iba en una motocicleta, dos personas mayores de edad, en la cual pierden el control de ella y al caer quedan gravemente heridos. Los dos son trasladados al hospital Vicente Agüero y a minutos de llegar fallece una chica de 23 años de edad. ¿Estas personas iban con casco? No, iban sin casco, los dos. A esa hora de la madrugada estaba instalado un control vehicular sobre calle San Martín, la principal de Colonia Carolla, y esto lo aclaro por el hecho de que ellos circulaban por una calle aledaña a la calle San Martín. Esta situación, como decíamos, los dos ocupantes de la moto estaban con importantes lesiones, ¿cómo se encuentra la otra persona? La otra persona se encuentra fuera de peligro, es más, es él el que brinda el testimonio en el cual nosotros podemos establecer que la chica, esta femenina, la fallecida, es la que manejaba este motovehículo al momento que se cubrió el accidente. ¿Hubo además, minutos después, otro accidente también en Colonia Carolla? Sí, en calle 42 y 36, también en Colonia Carolla hubo otro accidente en el cual un vehículo, un Ford Escort, pierde el control, impacta contra las rejas de una vivienda. En él se transportaba el que manejaba un masculino mayor de edad y dos chicas de menor de edad, las cuales son trasladadas al Hospital Vicente Agüero recibiendo politraumáticos, pero fuera de peligro. Recibieron puntos de sutura en el cuero cabelludo. ¿Puedo determinar qué originó el accidente? No, hasta ahora es todo en materia de investigación, no hemos podido, nosotros ni sabemos ni tenemos conocimiento todavía de qué fue lo que ocurrió el accidente. ¿Algún daño en la vivienda donde colisionó? Sí, sí, se cayó todo lo que es la verja de ingreso con las rejas, quedó contra la vivienda y contra el ingreso de la vivienda.